Fue por casualidad, año 2013 y después de décadas, fabricando zapatos desde España para todo el mundo. Una amiga en Elda Alicante le habló de Cantabria y él quería conocer Altamira, pero no pudo ser. Le hablaron de otra cueva menos conocida y aceptó. Así empezó el idilio de Stuart Batesman con la garma. No sé por qué el mundo no sabe de estas cuevas, no lo entiendo. Saben todo el mundo de Julio y Iglesias y no saben de eso, fíjate. La de ahora es la segunda visita, con una fundación en marcha y con dinero por delante, 370.000 dólares. El zapatero de las estrellas, el ingeniero de los diseños que han lucido Kate Moss, Angelina Jolie o Michelle Obama, está emocionado. Lo estaba cuando salió del Hotel Real junto a su socia, Barbara Kreger, durante el viaje por carretera hasta Omoño y al recibir las primeras explicaciones en la nave que hay cerca de la base de la colina en la que está la cueva. Muchas preguntas, muchas curiosidades y también muchas bromas. Tocó comer algo y equiparse, botas del 42 para el genio americano de la zapatería y luego el ascenso hasta la entrada de la garma. Aquí estamos. Stuart Batesman y los responsables de la excavación de la cueva están en el interior de este lugar, la cueva de la garma, uno de los tesoros que tenemos en Cantabria. Un tesoro que enamoró en su primera visita, esta es la segunda, al zapatero norteamericano. Más de cinco horas y media de visita que terminaron con Batesman absolutamente entusiasmado. Las pinturas, los huesos, la estructura, la grandeza, ese, no sé, no sé por qué el mundo no sabe de esto y deben de saberlo porque es toda la cultura del ser humano, no es solo España, es todo y aquí lo tenemos y tengo orgullo en ayudar a desarrollarlo. Yo estuve tan emocionante y después de tantos años en España pensando en los últimos días qué puedo hacer para este fabuloso país quien ha hecho para mí, mi vida, ha hecho para mí mi vida, mi nombre en el mundo, la marca de mi zapato, las actrices que lo aman. Yo no he hecho nada sin ellos y quería devolver algo y ese ocurrió como una idea para devolver algo y aquí estoy ayudando a Cantabria con esta cueva.